El sentido común nos dice que si mezclamos amarillo con negro nos debería dar algo como amarillo oscuro, parecido al ocre o al café, pero en realidad nos da verde. De la misma forma pasa con el rojo, el cual al mezclarse con negro sí se oscurece, pero también cambia de color. Si lo aclaramos un poquito con blanco veremos con más claridad que ahora en realidad es morado. ¿Pero por qué? Esto se debe básicamente a que el color negro en pintura muy comúnmente tiene color, como en este caso el negro tiene un sutil matiz azul, y teóricamente no existe tal cosa como un color puro, y de hecho hay muchos tipos de color negro, cada uno con tonos y efectos diferentes que vienen dados por su composición química y por las diferentes formas en las que interactúan con la luz. Gracias por estar aquí.